Aquí mueres como cosa loca, bebita la roca pa' subir la nota Todo el mundo alegre y en bajanería, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Todo el mundo alegre y en bajanería, te tapando fría Hasta el otro día, hasta el otro día Vamos a hablar de una que realmente es indomable Inmamable también Inmamable, indomable, insoportable No, ella sí es mamable, mi amor Es verdad Ella sí No, ella fue mamable Como estoy yo hoy, hasta ti te doy Así mismo, así mismo Pues resulta, ustedes pasan con ustedes y vienen a Seria KS Que Benja Carolina sigue por lo menos recibiendo ofertas, muchachos Ustedes saben que luego de que Indecorosa Exacto, luego de que le haya ofrecido a ella en el show de mediodía Una agarreita de grasa, perdón, de nalga Y un chiste de celulitis, perdón, de piel Pues resulta que ella salió mala de allí Y todo el mundo pensó que Benja se retiraría Como dijo Milagrito Jolguín, que le dijo ¡Internate! Le dijo, no mi amor, soy más perra y me mato Pues la Frederic Martínez La Pachá Le ofreció trabajo a Benja Carolina Para el programa Los Sábados Que se llama originalmente Condomino y el Pachá Ese programa salió No, 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 no Estamos viendo imágenes ¿Por qué hace sincapié en que se llama originalmente? Lo que pasa es que el Pachá es la figura central y principal de este programa Originalmente porque un programa de un fin de semana, ¿verdad? Que tiene a Domingo Bautista y al Pachá Ellos se quemaron las neuronas Se fumaron 15 libras de cocaína Y para pensar en un programa ¿Cómo se va a llamar? Ahí, muy inteligentemente Con Domingo y el Pachá Es como si yo creía un programa No te refieres No te refieres a que el principio Sino a que fue muy original Pero miren, retomando el tema Aquí estamos viendo las imágenes del momento que la entrevistaron Y al final de la entrevista El Pachá le ofrece trabajo a Benja Carolina Domingo le dijo que le podían pagar 150 mil pesos mensuales ¿A cuánto está el kilo ahora? Eh, bueno, depende Las libras de extensión hay que preguntarle a Crail es cuánto cuesta ¿A cuánto está el kilo, señores? Bueno, tiene que saber que es el verdadero pelo humano Que cuesta más que dos Bueno, yo cuando voy a la feria ganadera a comprar los vegetales Yo de esos kilos ya no sé ni me interesa Estoy hablando de los vegetales Y todo, señores No sean mal pensados El kilo de verdura, de tomate, de cebolla La va en la audiencia Mañana voy a la feria ganadera y averiguo para decirte Si los 150 mil pesos te van a alcanzar para los kilos de comida Bueno, yo te voy a decir algo Ya va, rápidamente para Quiero dar una noticia en cuanto a esto Para las personas que tienen los sábados en este programa Cualquier cosa es mejor Pero óyeme El Pachá y Domingo tienen que estar locos Porque ofrecerle trabajo a Benja Donde ella dijo que Augusto Guerrero De producciones televistas Allí La acosó sexualmente Que trabaja en este canal 9 La aceptan allí otra vez El Pachá ya sabemos que está loco El que no sabíamos El que no sabíamos que estaba loco era Domingo Pero sí está loco por trabajar con el Pachá Mi amor, pero yo te voy a decir una cosa Yo aplaudo al Pachá y a Domingo Que bueno Porque si yo también tuviera un programa Que está de capa caída Entonces yo me arriesgo Y yo le echo mano Al primer escándalo que esté por el medio Y que mejor que Benja Carolina Benja, hazle caso Tómale la palabra Y ve al canal Y aprovecha A un buen trabajo Como lo estaba haciendo En el show del mediodía Y dale tres galletas Vamos a empatar Una noticia con la otra Con relación al show del mediodía también Como dijo Enrique Benja salió de ahí Duró como dos semanas nada más Habíamos dicho la semana pasada Que estaban buscando la nueva prostituta Perdón, la nueva sustituta ¿Cómo? 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 La nueva sustituta Y habíamos hablado de la archiconocidísima Archipopular Lu García ¿No? Soy la luna Tania Váez Empieza por T Empieza por T Por T Techi Vamos, no Techi Vamos, pues ¡Pumala! ¡Pumala Martínez! ¡Pumala Martínez! ¡Pumala Martínez! ¡Pumala Martínez! ¡Pumala Martínez! ¡Pumala Martínez! No, ya va ahí Hablamos de Techi Tamara Tita Japón Funeraria Blandino Tatiana Rosario ¡Pumala Martínez! Funeraria Y me acordé Entonces Esta semana Suena el nombre De la ex gorda Que es presentadora O que hace las menciones En el programa de Jochi Mariel Guerrero Que es hija Del supuesto Sadikón Según Benja Me parece que es perfecto Que la metan No creo que Bueno No caso que fuese cierto Lo que Benja dijo El papá no le va a hacer nada Pero, perdón Perdón, mira En este caso, muchachos Mariel debería tener la oportunidad Porque el programa de Jochi Nunca ha hablado Entonces nos interesa saber Cómo habla Mira, Mariel Guerrero Le voy a contar rápidamente algo Ella se desarrolló muy bien En un programa En un canal de televisión Que se llama CTN Correct El Caribbean Traveling Network Que es de turismo Y Mariel Demostró realmente Que es muy buena comunicadora Ahora En el programa de Jochi Santo Sí, no, no, no Pero yo se lo veía Te puedo dar fe De que Verda lo hacía bien Ahora En el programa de Jochi Santo Ahí obviamente Nadie brilla Nada más Jochi Y sin embargo Las menciones Y la calva Las menciones que hace No se equivoca Pero también Mariel Guerrero La he visto en varias entrevistas Y se desenvueve muy bien Sobre todo cuando habla De su sobrepeso Pero yo creo que Si Mariel pasaría El show de mediodía No entendí Cuál sería la oferta A destiempo Porque el show de mediodía Viene con una crisis De comunicadoras Desde hace mucho Y Mariel Guerrero Tiene años en ello Lo que pasa es que recuerda Que habían hecho una inversión Para el reality De Benya Carolina Y necesitan rebajar A una manplota Es que él sabe Él sabe Entonces Necesitan rebajar A la hija Y le dan continuidad A la rebajadera ¿Cuál es el problema De ser gorda? Que en la televisión Es imagen Y los gordos No se ven viendo Eso no es cierto No es cierto Claro que sí Eso no es cierto Oye ojalá Ojalá yo verme Como me veo ahora Como veía con las 60 libras De más Dejen su canca El chachita presidente Si yo pongo una foto Si yo pongo una foto De chachita flaca Te suicida tú misma Ahora mismo te pega Tu tiro Solución perfecta Mariel Guerrero Le dan el empleo El papá no la cosa Pero si la cosa Iván Ruiz Entonces lo cancelan Nadie gordo Es feliz Nadie En el chudo del mediodía También está Arido Castillo Y como nos encanta Hablar de él Tras la pausa Vamos a hablar de él Porque se lo está llevando El diablo Por lo menos Quien va a hacer Como cosa loca Bebida a la roca Pa' subir la nota Todo el mundo alegre Y en bajanería Te tapando fría Hasta el otro día Hasta el otro día Hasta el otro día Todo el mundo alegre Y en bajanería Te tapando fría Hasta el otro día Hasta el otro día Hasta el otro día